Muy buenas amigos soy Erita Llano Motero y esta es mi nueva aventura, una espectacular ruta por la Sierra de la Estrela en Portugal. Os voy a llevar conmigo para recorrer las carreteras más guapas de Portugal. Vamos a ver cascadas impresionantes como el Pozo de Abroca en pleno parque natural. Nos meteremos en un pueblo medieval del siglo XIII, Sortella, para admirar sus impresionantes vistas panorámicas y después subiremos al lago artificial más alto de Portugal, el lago Cumprida, que alimenta una central hidroeléctrica capaz de generar 13 megavatios de electricidad al año. Subiremos al punto más alto de Portugal continental, Torre, a 1993, metros de altitud. Vamos a empezar la ruta desde Moraleja, en provincia de Cáceres. Y aquí estoy en la plaza principal del pueblo, con el grupo del motoclub Silver Reader, con el que voy a compartir la ruta. Así que nada amigos, empezamos ya. Y nada chavalotes, aquí estamos con el motoclub, hay 1, 2, 3, 4, 5 y con la mía 6 motos. Y 3 de ellas van acompañados con paquetes, parejas. Y pues nada, aquí estamos. Hace poco pasé por el podcast de Estado Civil Motero y dije que desde que me he comprado esta burra, esta ternerita, ya no hago... ¿Estoy hablando de la cámara, qué quiere? Que ya no hago rutas por carretera o que siempre hago rutas que me meto off-road y tal. Pero hoy mira, mira por dónde, hoy no... Bueno, vamos a hacer toda la carretera y vamos a Portugal. ¡A Portugal, señores! Silleros. Puerta de entrada a la Sierra de Gata. Pero nosotros vamos hacia la Sierra de la Sierra de la Estrella. Y bueno, ayer me zampé 550 kilómetros para llegar a a Moraleja. Salía de casa con un dolor de cuello. Después de los 550 kilómetros que he hecho en una tarde, el dolor de cuello ha desaparecido. Eso es la mototerapia, tío. Mejor que un masaje. Pues, señores, ya hemos entrado en Portugal. Aquí estamos. Portugal. Empezamos una... Empezamos una subidita al pueblo de Sortela. A ver, el nombre en portugués es Sortella. Y en este vídeo me vais a escuchar mucho cometer este tipo de errores, pero es que mi nivel de portugués es paupérrimo. Pido disculpas. Muy bonito. ¡A Sortela! ¡Bienvenidos, amigos! Aquí estamos. Soy vuestros ojos en Portugal. Para los que no pueden viajar. Hola. Yo os llevo conmigo. Sí, señor. O castelo de Sortela. Vamos a pasar por la puerta. Y este es el pueblo. Vale. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué pueblo más bonito! Esto... ¿Parece medieval? ¿Será medieval? Esto es medieval. Esto es siglo XIII. Siglo XIII. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar primero una vuelta por el pueblo, después sacamos desde aquí de dron. Ajá. Lo ponemos ahí y sacamos el dron aquí de puta madre. Cogemos el castillo. Sí. Pero vamos a subir ahora para ver el castillo y estas cosas. Venga. Vamos para allá. Bueno, este pueblo fue una auténtica sorpresa para mí. No me esperaba ver una extraordinaria villa medieval de arquitectura de casas rurales en granito coronada por un formidable castillo a 760 metros de altitud. Fue un verdadero puntazo por parte de nuestro amigo Luis que es el delegado de Extremadura del motoclub y que es el que ha organizado esta ruta. Os dejo disfrutar de las imágenes. ¡Gracias! 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 pues nos vamos de Sortella. ¡Sortella! Al final hay que agradecer al amigo Luis por haber organizado esta ruta y por traernos en sitios tan entrañables. y bueno si os gusta ver tomas de dron aparte de las que he puesto en este vídeo pues también pondré algunas en otro vídeo que haré si lo he hecho ya te pondré el enlace aquí arriba para que lo puedas ver y si no pues pronto lo verás. me encantan estas carreteras portuguesas con los árboles a los dos lados tapando el sol yo creo que es muy típico de aquí lo he visto un montón hoy que que se ahora vamos a empezar la subida a la sierra de la estrela son las dos de la tarde aunque bueno sería la una porque en Portugal es una hora menos y la verdad es que ya me está entrando bastante hambre creo que primero vamos a pasar por una cascada no me acuerdo como se llama y ahí habrá un restaurante ahora mismo hay un fuerte olor a pino fuerte 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 es un olor muy agradable el que haya pasado por aquí o bueno o por un bosque de pinos de montaña en moto lo sabe en coche se habrá perdido ese olor eso es la parte que te pierde cuando vas en coche el aire el viento los olores por eso vamos en moto circular por estas carreteras y estos paisajes estos bosques para eso me he hecho yo ayer 550 kilómetros de autovía en una tarde para venir aquí para disfrutar de esto esto para mí es el paraíso por Quiero ir un poquito más alegre. A este motorrakus también hay que darle un poco de aire, que coja aire, abrir un poco el gas. ¡Gracias! Pozo de Abroca Ahora un bañito me lo daría Vendría bien un bañito Vamos a llegar primero a la barriga Y para llenar la barriga junto a la cascada Había un restaurante muy bueno que se llama Guarda Ríos ¿Cómo nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a poner? Miren, el tamaño de mi mano La verdad es que los portugueses saben hacer un buen entrecote No es la primera vez que pido carnaza de la buena en Portugal Y nunca defrauda Y de postre me puse un molotov Que es un postre muy dulzón A base de clara de huevo y nada más Ese no me gustó tanto Y aquí está la espectacular cascada que os decía antes Desde la carretera no se ve Pero hay un caminito que os lleva a este migrador Que tenéis que ver sí o sí ¡Gracias! 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 Bueno, pues retomamos camino Cerra da Estrela Portugal Un sitio muy, muy, muy bonito Por aquí buenas curvas Y aquí está el organizador de la ruta Con una Vulcan 900 ¡Pedazo moto! Me alegro mucho de haber hecho este viaje Hasta una semana antes No tenía pensado venir Porque lo veía demasiado lejos Para un fin de semana Pero... Aquí solamente hay que echarle las ganas Y las ganas... Hay muchas ganas De... De hacer kilómetros Y de recorrer carreteras guapas Y de pasarlo bien con... Los compañeros del motoclub Silver Reader Mira que bonito Esto me parece muy de... Me parece muy de Pirineos Sí... Sí... En Pirineos Hay muchos pueblos que son así Parque Natural Aquí se vienen buenas curvas Yo voy a adelantar Lo siento Peña Lo siento mucho Mira, mira, mira Qué buenas curvas se vienen Qué buenas curvas se vienen Ya me vengo arriba, eh Ya me vengo arriba Me voy a ir El Vino Se va Me voy a ir Me voy a ir El Vino El Vino El Vino Me voy a ir El Vino El Vino El Vino Emiliano, si estás viendo esto Tenemos que venir aquí un día haremos la la ruta de portugal y vendremos por aquí carretera de montañas en portugal en la sierra de la estrella sierra de la estrella y 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 ah mira, 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 que bonito tío, mira que bonito oh, que pedazo de embalse a esta altitud, madre mía mira que pared tío y detrás millones de litros de agua, que pasada tío vamos a ver que hay allá arriba wow, brutal tío, brutal wow hola, que tal, aquí está el italiano motero, hasta aquí hemos llegado oh, que tal, aquí está el italiano motero y ahora vamos pa' torre ¿qué es torre? pues es una estación de esquí y hay una torre a 2000 metros torre es un monumento que marca el punto más elevado de Portugal continental y el segundo más elevado de la república portuguesa solamente la montaña del pico en las azores es más alta este punto no es una cumbre usual de montaña sino el punto más alto de una sierra fíjate tú, hay que subir otros 293 metros exactamente en el punto más elevado situado en el centro de Nueva Rotonda fue edificada la torre un marco geodésico que indica el punto más elevado de la Sierra de la Estrella wow, que pasada tío mira esto, mira loquísimo, loquísimo loquísimo wow y aquí estamos hemos llegado torre Portugal y en la cumbre de la sierra también hay dos gigantescas torres propiedad de la Guardia Nacional Republicana construidas en los años 70 y que servían como estación radar durante la Guerra Fría quedaron abandonadas al principio de los años 90 con la caída del bloque soviético y el final de la Guerra Fría pero con los vientos de guerra que hay actualmente no me extrañaría que volvieran a funcionar venga, vamos a ensuciar el panorama aquí venga, Luis ahí va venga, ponte aquí se ve ahí va aquí es una buena piscina natural ah, mira que vista tío madre mía wow wow que vista cobao do boi cobao do boi vale cobao do boi es una escultura de más de 7 metros de altura grabada en la roca y que representa Nuestra Señora de la Buena Estrella y se realizó para rendir homenaje al Santo Protector de los Pastores llevo 227 kilómetros y desde ayer 786 y mi cuerpo me pide más otro lado artificial otro por ahí colvilla ya estamos aquí covil covil y aquí ya estamos en el hotel aunque la entrada estaba por el otro lado nos hemos equivocado y hemos cogido la entrada que estaba detrás bueno pues ya estamos en el hotel es un hotel muy pico tío ruta muy chula me lo he pasado muy bien hemos visto la serra de Estrella he volado el dron me he hecho de volar el dron muchas curvas muy divertido y y nada ahora a descansar a ducharse mañana que hay mañana pues mañana tener en cuenta que ahora mismo estamos en Colvinia 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 Covilna Covilian no sé no sé cómo decirlo Covilian estamos en Portugal todavía y tengo que volver a Málaga y tengo que hacer 550 kilómetros de autovía mañana así que considerando que llevo ya tres días perdón dos días porque salía ayer y muchos kilómetros encima veremos a ver pero bueno este vídeo se acaba aquí bueno os enseño la habitación aquí estamos y mirad aquí que pedazo estamos en la octava planta no te dejan no te dejan abrir la ventana por si alguien le da por suicidarse y mirad que pedazo de muro tío y nada esta es mi habitación como he dicho muy vieja vamos a ver el baño que no lo he visto pero 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 estáis viendo esto tío mi habitación de ayer era así con baño incluido madre mía bueno pues nada lo dicho no te olvides de ponerme un like y de suscribirte al canal cojones suscríbete ya dale al botón venga un saludo hasta luego luka